¡Qué bueno! Cuarta colgación por el lado de la vista queda el número 2 Se aprestan las competidoras a abandonar Ahora la recta del frente Pasó a comandar el número 7 Les tira 3 largos de ventaja el número 8 La tercera colgación es avista el número 5 Cuarta queda el 2 Van a pasar ahora por los 700 metros Siempre lo hace el número 7 Corra, firme la vanguardia Varios cortos de ventaja sobre el número 5 Tercera queda el 8 Cuarta el 2 Van a pasar por los 500 Ahora siempre lo está haciendo el 7 A firme, enseña el camino Mantiene ventaja sobre el número 5 Lo hace en el segundo lugar Y se aprestan las competidoras a hacer el ingreso A la recta final Muy abierta el número 7 Con ventaja sobre el 5 Que se filtra por dentro Por el lado de la pista queda el número 8 Va a respetar la ventaja de la puntera También abierta el número 2 En el fondo lo hace en la hora de atropellar El número 3 Último 300 Varios cortos de ventaja sobre el 5 Que se recibe por dentro Insiste en buscar la puntera Se abierta el número 2 Último 120 Varios cortos de ventaja sobre el 7 El 2 que insiste en buscar la puntera Último 50 Varios cortos de ventaja Va a pasar el número 2 Con ventaja sobre el 7 Varios cortos de ventaja sobre el 5 Y cruzaron al dictador Varios cortos de ventaja sobre el 5 Advert medios en welcome Apحتos márte el número 7